Brinback, Adleroy Brown, Freddie Mercury barra 2015 S, Músicos, Freddie Mercury, voz principal, coros, piano, hangre piano, Brian May, guitarra eléctrica, banjo, kelele, John Deacon, bajo, contrabajo, Roger Taylor, batería, grabación, Wessex Sound Studios, Londres, principios y finales de agosto, de 1974, Trident Studios, Londres, septiembre de 1974, mezcla, equipo técnico, productores, Wim, Roy Thomas Bucker, ingeniero de sonido, Mike Stone, ingenieros de sonido asistentes, Geof Workman, Wessex Sound Studios, Neil Kernon, Trident Studios, a la final el oído a los 59 S, se escucha, a un John Deacon al contrabajo en un furtivo, compás de cuatro tiempos. Primera infusión de la banda en el rap team, Brinback, Adleroy Brown es de un virtuosismo espectacular. El título recuerda a los espectáculos de mayor éxito del Music Hall de la década desde 1930, como The Hollywood Revue of 1929, donde descubrimos por primera vez la canción Singie Minderá encantada por Cliff Edwards, acompañado por su ukelele. Este es el instrumento que Harold enseñaría a tocar a su hijo Brian desde su más tierna infancia. Para ser más precisos, se trataba de un banjo ukelele, como el que utilizaba George Formby, estrella del Music Hall británico de Entreguerras. El instrumento se afina como un ukelele y permite al joven Brian reproducir las canciones que escucha en su programa de radio favorito, Uncle Max Children's Favorites. Con emisiones entre 1954 y 1967, difundía las canciones favoritas de los niños, seleccionadas por su presentador, Aderén Culloch, apodado Uncle Mac. Los niños enviaban sus solicitudes por correo, y el animador velaba para que quedarán representados todos los tipos de música en antena, iniciando hacia a los jóvenes oyentes en los estilos más variados. Los temas favoritos de Brian Mayer eran Nadie de Lepan de Mandy Miller y de Lauguin Policeman de Charles Penrose. Una prueba de que el destino de Queen ya estaba escrito es que el joven Farrokh Bulsara, que acababa de trasladarse a Gran Bretaña con su familia, vivía a pocos metros de la casa de Brian en Affeltam, y escuchaba la misma emisión todos los sábados por la mañana. Ambos músicos no se conocieron nunca durante su infancia, pero los dos plasmaron su cultura en común en Brimbad Adleroy Brown. La letra hace referencia a una canción del estadounidense Jim Groce, publicada en marzo de 1973 y que estuvo dos semanas a la cabeza de las listas en Estados Unidos. El tema, titulado Bad Bad Leroy Brown relata, al igual que el de Mercury, las andanzas de un joven marginal en las calles poco recomendables de su ciudad. Sin duda, en Brimbad Adleroy Brown, se percibe un homenaje de Freddie Mercury al artiste Volk, quien perdió la vida en un accidente de avión en septiembre de 1973, algunos meses después de haber encontrado el éxito. Siempre dispuesto a hacer referencia a su vasta cultura musical, Freddie Mercury propone una primera incursión en un estilo en el que el piano interviene como un simple instrumento, y no como el objeto sacralizado que se interpreta en las músicas nobles. Al igual que Killer Queen, se trata de un hongle piano cuyo sonido popular combina a la perfección con el tema de la canción. Gran admirador del jazz de Entreguerras, Mercury demuestra por primera vez una habilidad impresionante, al servicio de una interpretación muy animada y precisa, digna de las ilustraciones sonoras de las películas cómicas de la década de 1920. Si los experimentos de Godeville de Queen encontraron su apogeo en el álbum Night at the Opera con temas como Lacing on a Sandy Afternoon, se ha sido Rendezvous y el grandioso God Company, Brimbad Adleroy Brown se incluye en Sheer the Arc Attack a modo de curiosidad, que se habría ignorado si la técnica de los músicos y la maestría del género ráctime no hubiesen sido tan impresionantes. El tema se desarrolla a una velocidad vertiginosa, y el tanto de Freddie está perfectamente adaptado a este género musical. En 2009 salió a subasta un man y ukelele a voz que había pertenecido a George Formby, y fue adquirido por 79,000 euros. El feliz comprador se llamaba, Brian May Brimbad Adleroy Brown en español trae de regreso ese Leroy Brown es una canción del grupo musical británico Queen, escrita por Freddie Mercury e incluida en el álbum de estudio Sheer the Arc Attack de 1974. Es una melodía de tipo de artime music en la que Brian May toca el ukelele 1 la canción es entonada en su totalidad por Freddie Mercury. Brimbad Adleroy Brown fue interpretada durante el Sheer the Arc Attack Tour, como parte de un medley junto con Killer Queen, In the Lap of the Gods y The March of the Black Queen, pero sin letra, y sacándole algunas estrofas y repeticiones. El título cualude al entonces reciente éxito Bad Badderoy Browned cantautor estadounidense Jim Croce, quien había fallecido en un accidente aéreo el año anterior.